A Ibagué llegó un nuevo concepto, un concepto diferente de Rumba y para hablarnos de ello nos encontramos con Juan Carlos. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido a Cero Xtreme. Hola Camila, muchísimas gracias por habernos aceptado la invitación de asestera de Ritual Club. Bueno, ahora sí, contemos quién es de Ritual Club. Claro que sí, bueno, de Ritual Club es una apuesta que le estamos haciendo a la ciudad de Ibagué. Realmente vimos la necesidad, vimos las ganas que tiene esta ciudad de conocer y de asistir a la escena electrónica y a la escena afro, lo que es un reggae, el buen danza, que esta ciudad no lo tiene. Realmente eso lo que es de Ritual Club es el espacio para esas personas que están buscando la escena electrónica y la escena afro. Bueno, llamativo que es algo muy diferente, pero contemos, tú me hablabas de que el jueves, de que el viernes y el sábado es música totalmente diferente. Contemos, ¿qué vamos a encontrar todos los días? Claro que sí, bueno, de Ritual Club es un bar básicamente que abre jueves, viernes y sábados. Los jueves vamos a tener fiestas específicamente de música afro, todo lo que es reggae, danza, como te mencionaba. Los viernes vamos a tener lo que es música fusión y los sábados nos vamos a definir, a decidir a la música electrónica, a todo lo que es el tecno, como lo que tienen en este momento, que en este momento está tocando con nosotros Christian Wunsch, que viene desde España. Bueno, y precisamente, ¿de dónde nació esta idea de traer este tipo de rumba diferente a la ciudad? Bueno, esta idea nació de la necesidad. Somos conscientes real que la ciudad de Ibagué y sus alrededores están llenos de fiestas de música electrónica. La gente que asiste, el nivel de gente que asiste es bastante alto, por lo cual consideramos que era importantísimo y era necesario que Ibagué tuviera un espacio dedicado a la música electrónica, ya que es la capital musical, ¿por qué no tener música electrónica? Bueno, y precisamente tú ya nos hablabas de los DJs, ¿cuáles DJs encontramos esta noche y qué vamos a encontrar en estos días? Bueno, hoy es la inauguración de Ritual Club, el evento lo llamamos Ritual de Iniciación, cada evento va a tener un nombre particular. Hoy en nuestro Ritual de Iniciación tenemos desde Medellín a Merino, que es de la casa, es de Colombia y el evento principal está acompañado del español Christian Wunsch, que es el que está tocando en estos momentos. Bueno, Juan Carlos, redes sociales de Ritual Club para que todos estén conectados de todos los eventos que realicen. Por supuesto, a todos los televidentes los invito a que nos visiten en nuestras redes sociales, en todas las redes sociales, estamos como arroba de Ritual Club. Bueno, y ya por último la invitación a que vengan a Ritual Club. Por supuesto, todos están cordialmente invitados, estamos, esto es de Ritual Club, kilómetro 1, vía Alto Tumo, tal vez unos 500 metros después de Poyuzgar, aquí son todos bienvenidos a la escena electrónica, a la escena de Afro. Y en The Ritual Club, esta noche en inauguración nos encontramos con Johanna Uribe, hola Johanna, ¿cómo estás? Bienvenida a Cero X3. Hola Cero X3, gracias por estar aquí con nosotros en este gran lanzamiento de Opel y de Salen y Bogues. Bueno, tú ya lo decías, tú venida a Ibaqué, tú visita a Ibaqué, es por The Ritual Club, contemos sobre esto. The Ritual Club es un espacio diferente, donde siempre tendrán música así súper arriba, muy alegre, Afro los jueves, muy urbana, también tecno. Y lo mejor de todo es que traerá siempre invitados especiales. Como pueden ver, atrás está Mary Merino, que es de Medellín, y también más adelante va a estar Christian Walsh, de España. Bueno, Johanna, entonces la invitación a los televidentes de Cero X3 a que vengan a The Ritual Club. Bueno, a todos los televidentes de Cero X3 los invitamos para que conozcan The Ritual Club, la música es súper alegre para que vengan con sus amigos, un espacio de entretenimiento diferente para que ustedes siempre estén muy animados. Yo soy Johanna Uribe, y les mando muchos besos. Y precisamente también nos encontramos con Dani Marín, ¿cómo estás? Bienvenido a Cero X3. Ay, ¿cómo estás? Un placer estar contigo. Bueno, muy feliz, aquí pasándola buenísimo en The Ritual Club. Porque, bueno, yo quiero saber qué hace un cantante de merengue precisamente en una fiesta tecno. Ah, no, lo que pasa es que, obvio, yo canto merengue, es lo que más me gusta, es mi música. Pero a mí me gusta toda la música. No quiere decir que porque canto de merengue no me guste la electrónica o cualquier otro género. La verdad, no tengo lío con eso. Me contaron del bar y quise venir a conocerlo, a ver qué tal era. Me dijeron que era lo que estaba ahorita de moda de música electrónica aquí en Ibagué, entonces quise venir a verlo. Me dijeron que era lo que estaba ahorita de música. Me dijeron que era lo que estaba ahorita de música. Me dijeron que era lo que estaba ahorita de música.